de la Ministra de Desarrollo, Inclusión Social, Ileana La Rosa. Hay varios temas, en realidad lo decíamos para conversar esta noche con ella. Ministra, bienvenida, gracias por estar acá. Buenas noches, muchísimas gracias. Todos son sin duda preocupantes y temas muy graves, pero me gustaría empezar por algo que la gente la tiene en Aoscoa todavía, que es lo de San Juan del Urigancho, ¿no es cierto? Una situación terrible que va a necesitar, creo, la ayuda multisectorial, ¿no? Estamos allí desde el primer día. Sí, sí, claro, y se resaltó la presencia del Presidente de la República también. El domingo, a tempranas horas, estuvo ahí el Presidente, la Ministra de Salud, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior. Ahora nos está coordinando el Ministro de Defensa, a nosotros, al Ejecutivo, obviamente, pero el que preside el COE es el alcalde de San Juan del Urigancho, como corresponde. La presencia del alcalde Muñoz también es sumamente relevante. Estamos ahí todos al lado de la población, como la población necesita en este momento, ¿no? Esperamos que lo podamos resolver en breve. Ese DAPAL está asumiendo su responsabilidad y tratando de solucionar el tema lo más rápido posible. Y ahí va a tener que existir, Ministra, un trabajo de varios meses, porque hablaba con médicos y con especialistas y la cosa, bueno, hoy ya el tema del agua se calma, ya seca en la zona, pero empieza la parte más complicada. No solamente porque la gente ha perdido todo, ¿no es cierto? Desde los zapatos, probablemente, hasta los frigideres y absolutamente todo, y a ver y a supervisar cómo va a trabajar ese seguro de DAPAL, que por lo pronto ya empezó... En la mañana conversaba con una señora, una damnificada, y me decía, ¿cómo es posible que llegue a DAPAL y me diga, trae a tu electricista, arregla tu frigider y después me dices cuánto te costó, me pasas el recibo por internet? Hay que tener cierta sensibilidad para tratar a estas personas que lo han perdido absolutamente todo, ¿no? Bueno, yo ahí el Ministerio de Vivientes está asumiendo la responsabilidad de la supervisión de las acciones de DAPAL, el Ministro está presente todo el tiempo, si estas cosas suceden yo le pido por favor a la ciudadanía, primero calma, tenemos que secar esa zona para poder intervenir, ya estábamos a puertas de intervenir en la zona dañada... La más afectada. Así es, pero hay que tener calma, desgraciadamente se necesita restringir el agua, sin embargo estamos llevando cisterna, estamos llevando botellas de agua, estamos tratando de calmar la situación y responder a las necesidades inmediatas. Cualquier queja, cualquier demanda, bueno, ahí tenemos un comando, tenemos a nuestro Ministro de Vivienda directamente, supervisando directamente las acciones, tenemos al Ministro de Defensa coordinando el Ejecutivo, y vamos a atender todas las demandas necesarias. Nosotros desde el MIDIS hemos puesto dos cunas, hemos puesto carpas para los adultos mayores, estamos dando alimentación a los niños, estamos proveyendo agua, hemos llevado baños, estamos todo el Ejecutivo movilizado, no están solos, yo creo que ese es el mensaje clave para la ciudadanía, no están solos, estamos allí, estamos preocupados, estamos actuando. Yo creo que ese es un buen mensaje, es un buen mensaje, porque la gente bajo estas circunstancias siente que voltea y lo único que encuentra es más problemas, ¿no es cierto? Ahora muy cerca a la zona, otro desagüe que empieza a causar problemas, y esto habla, Ministra, de un trabajo de previsión bien pobre, se apalda, ¿no? Nos están llegando, en la mañana otro desagüe se ve estapado, ahora en la noche otro desagüe, Dios, ya la gente ve un desagüe y empieza a asustarse, ¿verdad? Bueno, también depende mucho nuestra propia forma de manejar los residuos, muchas veces se echan cosas que no corresponden, tenemos un tema técnico que se está explorando en este momento desde Sedapal, cómo están esas tuberías, ¿verdad? Porque tienen que fluir directamente, pero aparentemente ahí hay problemas técnicos, la obra se ha hecho hace cinco años, entonces todavía hay responsabilidad hasta los siete años, no vamos a parar, el que sea culpable de las cosas mal hechas lo va a pagar, porque nosotros, usted sabe, estamos en una seria acción frente a la corrupción, frente a la negligencia, no se puede jugar con la salud de la gente, y esto es jugar con la salubridad, porque esto afecta directamente a la gente, como usted bien decía, claro, ahora puede bajar el agua, puede arreglarse la situación, pero eso ya está contaminado, por eso tenemos, por favor, que salir de la zona, tenemos que eliminar los objetos que hayan sido contaminados, no pretendamos que con limpiar puede simplemente evitar la contaminación, ¿no es así? Se corren altos riesgos en este momento, cuando baje y esto seque, ahí está todo contaminado, necesitamos... Seguramente todos van a querer entrar desesperadamente a recuperar sus cosas, pero los objetos materiales no valen la salud de las personas. Por favor, no, necesitamos que se eliminen, porque están contaminados, y eso lo tiene que tener claro la ciudadanía, necesitamos que todos los objetos que hayan sido cubiertos por este aniego, se eliminen, no se vuelvan a usar, tenemos que tener conciencia de que la salud es primero. Sí, pero para pedir algo de eso, ministra, hay una palabra clara que usted ha dicho, porque uno se pone en el zapato de las personas, en San Juan de Lurigancho, digamos, no todos son personas que pueden eliminar, pues, de la noche a la mañana un frigidero, un mueble, o un televisor, ¿no es cierto? Pero hay un seguro que se está activando. Sí, pero para eso no tienen que estar solos. No, por supuesto, no están solos, ustedes lo pueden ver todos los días, estamos en el Ejecutivo allí permanentemente, está, además, el Ejecutivo local permanentemente, el alcalde Muñoz, el alcalde de San Juan de Lurigancho, no están solos, yo creo que eso es bien claro, a las pruebas me remito, todos los ministros, estamos yendo a San Juan de Lurigancho, hacemos presencia activa, llevando cisterna, llevando baños, llevando agua, llevando alimentos, llevando atención directa, hay damnificados que están en hoteles, y se están renovando los hoteles, hay albergues, estamos allí, no pueden sentirse solos porque estamos allí. Y eso tiene que ser permanente en los próximos meses, ¿no es cierto? Por supuesto. Están empezando en la ayuda en ese sector. ¿Han habido algunas quejas que creo, desde mi buen punto de vista, pueden ser un poco menores, como falta de atención correcta en los hoteles donde los han llevado, pero creo que son cosas solucionables, que pueden pasar a un segundo plano. Lo importante es que no se sientan solos, y por lo que se vayan ahora en lo que se viene. Y las quejas se atienden, y las quejas se atienden, o sea, si las personas tienen quejas concretas, las estamos atendiendo. Yo he estado en dos reuniones de COE, he estado escuchando a los vecinos, me han llevado a sus casas, y hemos tomado acción inmediata. Cuando hemos llegado a sus casas, hemos tomado acción inmediata. O sea, se han repartido botas, se han desalojado a las personas que estaban, digamos que decían sí, aceptaban la salida, se han llevado los botes. Estamos actuando, yo creo, con permanencia, estamos actuando con eficiencia, y no, es una situación indeseada para todos. Pero en el marco de esa situación indeseada, estamos tratando de ser eficientes.